Vamos a enunciar las leyes que permiten cuantificar el fenómeno de transmisión de calor por radiación. Recordemos los supuestos iniciales. Un sólido homogéneo a una temperatura T emite radiación al vacío en forma independiente de otros sólidos u otros medios materiales que estén interactuando con él. Si un sólido emite en todas direcciones tenemos que asumir que una parte de él también emite en todas direcciones con lo cual llegaremos a la conclusión que cada punto del sólido emite radiación en todas direcciones y que la radiación emergente del sólido de su conjunto es el resultado de la superposición de la emisión de cada punto de su superficie. Para ver un poco más en detalle cómo es la cuestión de la emisión en todas direcciones, imaginemos un área diferencial S perteneciente a un sólido, digamos que esta área está aquí, esto es un detalle de ese sólido y tomemos, concentro en esta diferencial de superficie, una semiesfera de radio R arbitrario. Si dibujamos sobre la esfera de radio R una superficie cualquiera y diferencial S es suficientemente pequeño, podemos trazar rectas desde el contorno de esta superficie hacia el punto representativo de diferencial S Estas rectas definen la superficie lateral de un cono que al intersectar con esta semiesfera da la curva de la que partimos y esa curva cerrada encierra un área S sobre esta esfera de radio R Esa área S sobre el cuadrado del radio arbitrario es el ángulo sólido subtendido entre S y diferencial S Podemos preguntarnos si diferencial S está emitiendo en todas direcciones ¿Cuál es la irradiación que provoca sobre S? La irradiación que provoca sobre S está contenida en este cono como consecuencia de la hipótesis de emisión radial en todas direcciones con lo cual no hay irradiación que atraviese la superficie lateral del cono provocado por este elemento de superficie La consecuencia de esto es que si interceptamos esta superficie lateral con una superficie lateral con una superficie cualquiera de cualquier orientación la irradiación de esta superficie C' es igual que la irradiación de S igual que la irradiación de cualquier otra superficie que atraviese la superficie lateral perdón, que intersecte la superficie lateral de ese cono No sabemos cuál es la distribución angular de la radiación provocada por este elemento diferencial S ni tampoco sabemos cuánto vale la radiación integral en toda la semiesfera que queda del lado de afuera del cuerpo vamos a justamente introducir leyes que nos permiten cuantificar estos fenómenos la primera la vamos a deducir con los elementos con que contamos hasta ahora tomamos dos cuerpos opacos limitados por superficies planas paralelas e infinitas uno de ellos, digamos el de la izquierda es un cuerpo negro es decir, no solo es opaco sino que alfa es igual a 1 el otro es un cuerpo que tiene un alfa menor que 1 uno emitirá una radiación integral E0 medida en kilocaloría hora metro cuadrado y el otro emitirá una radiación E por las condiciones de la geometría podemos ver que toda la radiación emitida por uno cualquiera de ambos irradia en forma completa al otro esto no es la regla esta es una consecuencia de esta configuración geométrica en particular los cuerpos cóncavos tienen la particularidad de que irradian sobre sí mismos y esta es una particularidad importante que vamos a utilizar en un ratito y que como veremos también después es un factor que complica los cálculos aún para geometría sencilla en este caso podemos estar seguro que toda la radiación integral es decir, en todas direcciones y de todas las clases de radiación que emita el cuerpo negro impactan y radian a la otra y lo mismo podemos decir recíprocamente toda la radiación que emite el cuerpo que tiene un coeficiente de absorción integral menor que uno impacta sobre el cuerpo negro imaginemos que están en equilibrio termodinámico es decir, que estornan los dos a la misma temperatura el cuerpo negro emitirá E sub cero de T y el otro emitirá E de T esta E de T es enteramente absorbida por el cuerpo negro ya que tiene coeficiente de absorción igual a 1 es decir, el cuerpo negro absorbe toda la radiación que le llega respecto de este recibirá E sub cero absorberá alfa por E sub cero y reflejará por ser opaco 1 menos alfa por E sub cero es decir de la radiación que recibió 1 menos alfa es reflejada y como el cuerpo del lado izquierdo es negro toda esa radiación será absorbida por él si sumamos las cantidades de radiación que entran y salen de la superficie del cuerpo negro tendremos tendremos que entra E de T entra 1 menos alfa por el sub cero y se va el sub cero ahora ahora esta sumatoria si estos dos cuerpos están en equilibrio termodinámico tiene que dar igual a cero si desarrollamos vamos a ver que E sub cero y menos E sub cero se simplifican y obtenemos E de T igual a alfa por E cero de T esto quiere decir que el cuerpo con coeficiente de absorción menor que 1 emite a la temperatura T una fracción de la radiación que emite el cuerpo negro a la misma temperatura esa fracción es el coeficiente de absorción pero como esta emisión la hemos supuesto independiente de los otros sistemas materiales con los que uno con los que el que emite interactúa esta emisión es una propiedad de el cuerpo que tiene coeficiente alfa podemos definir para él un coeficiente épsilon entre cero y uno y llegaremos entonces a la conclusión de que todo cuerpo real que en general va a tener un alfa menor que 1 no hay cuerpos negros perfectos que absorban absolutamente toda la radiación que reciben todo cuerpo real emite una fracción de lo que emite el cuerpo negro y lo que dice la ley de Kirchhoff es que épsilon es igual a alfa para radiación integral es decir la radiación emitida por un elemento de superficie por unidad de superficie y unidad de tiempo en todas las direcciones y de todas las clases posibles posibles de todas las clases posibles quiere decir de todas las longitudes de onda porque vimos en el bloque anterior que una magnitud que llamábamos longitud de onda caracteriza el fenómeno de propagación ondulatoria y habíamos dado una idea somera de cuál era el significado físico de longitud de onda y en qué consistía un fenómeno de propagación ondulatoria este resultado lo podemos extender al caso en que la radiación está limitada por un sistema material de espesor muy delgado que llamamos filtro es un sistema que no absorbe nada por eso no necesitamos espesor lo podemos imaginar tan delgado como queramos que transmite en un rango muy estrecho de longitud de onda es decir para una clase muy específica de radiación y refleja todo lo demás si el cuerpo negro emite el sub cero solo pasa el filtro el lambda sub cero el sub cero lambda el resto es reflejado y vuelve al cuerpo negro con lo cual será reabsorbido porque el cuerpo negro absorbe toda la energía perdón toda la radiación que recibe lo de perdón es porque no porque esté mal sino porque todavía no hemos planteado la cantidad de calor como una forma de energía nos faltan algunas clases para eso este que emite para sometido a la misma lógica pasa e de lambda y el resto es reflejado y vuelve hacia el cuerpo en este caso como alfa es menor que 1 esto que he recibido por reflexión del filtro es a su vez absorbido en parte y de nuevo reenviado hacia el filtro pero el filtro no lo va a dejar pasar porque no contiene ya el rango estrecho de longitud de onda que el filtro deja pasar de esta radiación de sub cero lambda que pasó este cuerpo que tendrá un alfa para la longitud de onda lambda va a reflejar 1 menos alfa por el cero lambda esto es 1 menos alfa lambda por el cero lambda porque esta que pasó ya era solo es cero lambda de manera que la parte que refleje también va a ser de esa longitud de onda y además afectada por 1 menos el coeficiente de absorción para esa longitud de onda que no necesariamente no tenemos por qué asumir que es la cera alfa si hacemos el balance aquí vamos a obtener que e de lambda es alfa de lambda por e cero de lambda es decir que podemos definir un coeficiente de emisión e sub lambda que va a ser igual a lambda lambda a alfa sub lambda esta expresión es la ley de Kirchhoff para emisión monocromática y esta es la ley de Kirchhoff para emisión integral esta expresión indica que todo sistema material puede emitir solo la radiación que puede absorber si un sistema material no puede absorber una clase de radiación tampoco la va a poder emitir ciertamente no tenemos por qué asumir que alfa lambda va a ser igual a alfa y en realidad no lo es es más los materiales se pueden comportar de forma muy diferente para distintos tipos de radiación y pueden ser prácticamente opacos para una clase de radiación y prácticamente reflectivos para otro tipo de radiación la capacidad de reflexión suele estar más asociada que al color a la terminación de la superficie sobre todo para radiaciones fuera del espectro visible así de esa clase de radiación que es capaz de detectar nuestro sentido de la vista esta es la ley de Kirchhoff ahora bien aparece acá es sub cero la radiación integral del cuerpo negro y es sub cero lambda como se descompone esta radiación integral según la clase de radiación de que se trate ya me cayó la bautiza vamos a ver la otra perdón bien vamos a la cuestión de E cero y E cero lambda lo primero que se determinó fue el valor de sub cero la radiación integral del cuerpo negro en 1878 un físico esloveno que además era profesor de física en la universidad de Viena interpretando resultados de otro físico importante John Tyndall irlandés que había hecho experiencias con cuerpos radiantes obtuvo esta relación E sub cero proporcional a la cuarta potencia de la temperatura o sea E sub cero igual a sigma porque a la cuarta unos años después unos pocos años después un ex alumno del austríaco alumno de la universidad de Viena Ludwig Boltzmann demostró esta relación sobre bases teóricas E sub cero entonces la radiación integral del cuerpo negro en todas las direcciones y para todas las clases de radiación por unidad de superficie y por unidad de tiempo resulta ser 4 88 por 10 a la menos 8 kilocalorías sobre hora metro cuadrado estas no son las unidades en las que hoy por hoy se escribe esta ecuación pero nosotros no hemos visto otras unidades para cantidad de calor todavía que kilocalorías así que en esas unidades lo expreso y esto porque a la cuarta por supuesto vamos a poner T T expresado en Kelvin es decir sigma es 4 0,88 kilocalorías hora metro cuadrado Kelvin a la cuarta y esta es la ley de Stefan Boltzmann bien nos queda ahora la cuestión de subcelulanda o sea o sea cómo se descompone esta radiación integral en las distintas clases de radiación a esto se llama espectro de radiación también en este caso las mediciones experimentales precedieron a la formulación teórica es más la obtención de una teoría satisfactoria para explicar este resultado experimental es un hito importante en el desarrollo de la física porque le dio nacimiento a la física cuántica esta parte del espectro esto es es 0 lambda y esto es lambda esto es una isoterma esto es para una cierta temperatura T si bien la emisión barre prácticamente todo el espectro porque esto es asintótico de este lado cae abruptamente para longitudes de onda muy cortas el máximo se da a cierta temperatura que aumenta si trazamos una curva uniendo los máximos la temperatura aumenta hacia allá y el máximo de radiación por unidad de longitud de onda se mueve hacia longitud de onda más cortas a medida que la temperatura aumenta por eso decíamos la radiación que nuestros ojos pueden ver está en este orden para esta isoterma del orden de los 5800 Kelvin que es la temperatura de la superficie del Sol por eso la radiación térmica del Sol es visible pero para las aplicaciones de ingeniería la mayor parte de los sistemas materiales está en esta zona que es la del infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano que no es visible este espectro se obtuvo experimentalmente es cero la radiación integral es la integral entre cero e infinito de cero lambda diferencial lambda o sea es el área de una cualquiera de estas curvas a una de la temperatura esto es a una de la temperatura y esto es también a una de la temperatura y esto es por supuesto sigma por T la cuarta ahora bien un cuerpo real emite siempre menos que el cuerpo negro a la misma temperatura entonces el espectro de emisión de un cuerpo real está por debajo de el espectro de emisión del cuerpo negro y de acuerdo cual sea la forma obtendremos coeficientes de emisión y de absorción por lo tanto distintos para distintas longitudes de onda esto muestra que alfa lambda es distinto de alfa postulamos la existencia de un cuerpo que llamamos gris tal que el coeficiente de absorción para todas las longitudes de onda sea el mismo por lo tanto tendrá un espectro continuo como el del cuerpo negro y de manera tal que la relación entre estos segmentos sea la misma a cualquier longitud de onda para ese cuerpo alfa lambda es igual a alfa el mismo en todo el espectro si bien no hay cuerpos grises perfectos si estamos trabajando a una cierta temperatura en un rango de temperaturas y por lo tanto en un rango de radiaciones quiero decir de clases de radiaciones de longitudes de onda es posible que podamos asumir en esa zona que el cuerpo se comporta como cuerpo gris y asumir un alfa en esa zona es muy común para los materiales usados en la construcción que son próximos al negro en la longitud de ondas que son capaces de absorber y emitir las longitudes de onda del infrarrojo cercano y del infrarrojo lejano y en cambio dependen de su color el color que vemos para la radiación que reciben del sol entonces se comporta muy distinto durante el día que durante la noche hay una cosa más que tenemos que mencionar y es que yo les dije cuando derivamos la ley de Kirchhoff que en rigor no había cuerpos negros para deducir la ley de Kirchhoff no necesitábamos uno porque no teníamos que medir nada experimentalmente pero si el espectro de emisión se midió experimentalmente si este valor de sub cero surgió de mediciones experimentales como obtuvimos como obtuvieron los físicos experimentales un cuerpo que pudieran considerar negro y acá volvemos a las propiedades de las concavidades y las cavidades en radiación si construimos un cuerpo hueco con una cavidad casi cerrada con un pequeño orificio de superficie S y lo recubrimos internamente con un material que tenga un coeficiente de absorción alto asumamos que este cuerpo está a la temperatura T si entra radiación en esta dirección en esta en cualquier dirección esta radiación será mayormente absorbida y la que sea reflejada se reflejará nuevamente sobre otra parte del mismo cuerpo lo que a su vez hará que una parte se absorba y la otra se refleje pero debilitada y estas reflexiones múltiples sumada a la escasa relación entre esta superficie y la superficie lateral de la cavidad hace que la probabilidad de que radiación incidente vuelva a salir del cuerpo negro es prácticamente imposible por eso dije del cuerpo negro porque en estas condiciones el orificio de este cuerpo con esa con esa con esa cavidad y este orificio de sección S puede considerarse un cuerpo negro el orificio puede considerarse un cuerpo negro sobre un dispositivo así diseñado es que se puede luego medir la radiación integral de ese orificio rodeándolo con una superficie que reciba esa radiación cubriéndolo completamente es decir que reciba la radiación que el orificio provoca en todas direcciones estas son las leyes que nos van a permitir hacer alguna cuantificación sobre el fenómeno de transmisión de calor por radiación hay otras dos leyes que no vamos a utilizar pero que les voy a mencionar una estaba contenida cualitativamente en el dibujo que estoy reproduciendo que antes borré y es esta línea que une los máximos en el espectro de emisión del cuerpo negro esta curva responde a la ley de bien que dice que la radiación máxima se produce a una longitud de onda tal que multiplicada por la temperatura da una constante es decir a mayor temperatura menor longitud de onda y otra ley importante es la que establece una forma de distribución de angular de la radiación integral porque dijimos que no sabíamos cómo se distribuía bueno hay una forma de distribución forma en la que emite un cuerpo negro así diseñado que es la radiación difusa en la radiación difusa la intensidad de radiación para un ángulo phi con la normal a la superficie que irradia es la radiación vamos a decir porque esto es emisión no llamamos irradiación cuando la radiación es recibida la emisión en una dirección que forma un ángulo phi con la normal a la superficie es la radiación en la dirección al normal por el coseno es la ley de coseno de Lambert un sólido que emite de esta manera está emitiendo luz en forma difusa no vamos a usar estas dos leyes para el bloque que sigue que es aquel en el que vamos a hacer cuantificaciones pero no quería dejar de mencionar estos LAMBAR en el bloque que sigue vamos a resolver algunos casos muy sencillos y